ok entonces ya tenemos todos los que representan los libros que se muestran en esta grilla de resultados listo entonces la idea es extraer el título ya pues si sería necesario porque estaría el título que es el valor que estamos buscando pero hay unas variaciones por ejemplo está la versión fahrenheit 451 novela gráfica está esta opción que es un paquete de distopías que incluye en 1984 de george orwell un mundo feliz de aldous hasley y esta opción obra fahrenheit 451 de raid bradbury perfecto listo entonces sería extraer el y los autores en caso que sean múltiples y otros datos que vienen ahí mismo entonces saber damos clic derecho aquí clic derecho inspect aumentar el alto listo esa es la imagen y la imagen aparece aquí inclusive la podemos llevar ese sería otro dato relevante ahí dentro luego en esta etiqueta aparece el nombre el nombre podríamos extraer primero la imagen a ver la imagen cómo quedaría la imagen a ver a ver a ver vayamos un momento al código y obteniendo los dips hacemos lo siguiente libros básicamente es una lista y te damos cada uno de esos tips extraer el valor del atributo el nombre de los títulos que sea es una lista y te damos cada uno de esos tips extraer el valor del atributo del apriente del primer de la primera etiqueta etiqueta s e ims a ver fin element seguramente el primero que se encuentre y listo está obteniendo la imagen el src Ese sería el primer valor Y después vendría el título A ver ¿Cuántos H3 hay con la clase nombre? H3.nombre hay 47 Perfecto Entonces Extraer el texto De De este selector CSS Así Ese sería el título del libro Pero cambiamoslo aquí Digamos nombre Ok Básicamente así Aunque Sí, así está bien Siempre tendrá nombre Luego aparece por aquí El autor A ver ¿Cuántos div? Con autor hay Hay 94 Listo está Este primero Y luego está Este otro En donde aparece A ver qué información aparece ahí Aparece la editorial El formato físico El formato físico Tapa blanda Y el estado del producto Nuevo Ok Entonces Ya sé qué hacer Digámosle aquí Extraer el texto Del selector De punto Autores De punto autor Sí Así Ya Y después Le podemos decir Que extraiga El Otro A ver Luego que viene Esta es la calificación No nos interesa Este valor ¿Cuántos de estos hay? 47 Listo Extraer el texto Del selector Tan No ese no es el precio Sino Otros Otros datos Voy a escribir aquí No renombró esta variable Dip Punto Pero no está haciendo la tarea Como debe ser Del No Esto está mal Del selector CSS Del Dip Con clases Las que están ahí No No está haciendo caso Digamos aquí Otros datos A ver Ahora sí El texto ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el precio El precio Es A ver A ver No Más arriba En este Necesitamos Necesitamos extraer El precio Necesitamos extraer el precio Y Esta Precio ahora Siempre es una estrategia de mercadeo Colocar un precio antes Precio ahora Extraer el texto Es un párrafo Sí Es un párrafo Del Elemento P Con clases Ahí las escribimos Sí Es el precio Precisamente Listo Y como ese precio Tiene Por ahora voy a dejarlo así Listo Y Básicamente Decimos lo siguiente Libros Punto Appen Entonces vendrían Esta Información Y Bueno Ese libro ya se agrega Y lo que vamos a retornar Son Los libros Como tal Realicemos una prueba A ver que tal nos va E Ta 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 Cerramos Esto Sí Cerremos Y nos vamos Aquí Al A la aplicación Quitamos esto Y damos clic En buscar Esperemos a que aparezca La ventana Del navegador Moxilla Firefox Por aquí está Esperemos un segundo Si tenemos suerte Los resultados serán Satisfactorios Parece que sí Aquí dice 47 Vaya Busca libre Genial Tenemos El autor El nombre Y aquí está Los otros datos De bolsillo Este es el otro libro Por aquí está El de la ¿Cuál era? El título Raid Por aquí está El paquete El de George Orwell Que incluye también Fahrenheit 451 Y un mundo feliz Vale Entonces hasta ahí El resultado Es satisfactorio Podemos sentirnos Digamos Contentos Genial Listo Lo que sí Tenemos que hacer Es generalizar El problema De Paginar Antes de finalizar Realizaré aquí un commit Que diga Extracción De datos Relevantes De libros En busca libre Perfecto Voy a preguntarle Algo a ChatGPT ¿Cuáles Son Los mecanismos De espera Que existen En Selenium? Actualmente Estoy usando Expresiones Time.sleep Digamos Aquí Este valor Se da En Segundos Si Quiero Quiero Saber Si existen Mejores Maneras De esperar Porque ese es un tiempo Arbitrario Pueda que tarde menos Pueda que tarde más Dependiendo del ancho De banda La velocidad De la computadora Si En Selenium Aparte de usar Time.sleep Existen formas Más avanzadas Y eficientes De manejar Esperas Están los famosos Explicit Weights Veamos a ver De que De que se trata A ver Dice aquí Una espera Explícita Le dice A WebDriver Que son Del DOM Durante cierto Periodo de tiempo Hasta que un elemento Este presente O hasta que ocurra Una condición Específica Esto es útil Cuando Ciertos elementos De la página Pueden tardar Más en cargarse Que otros Por ejemplo La descarga De una imagen De esos datos Que requieren Más tiempo Para visualizarse En el navegador Entonces aquí Básicamente Está diciendo Que cuando Este presente El elemento Con ID Element ID Entonces Este 10 A ver A ver Aquí De ejemplo Usando WebDriver Wait Y están Los Implicit Wait Una espera Implícita Le dice A WebDriver Que son Del DOM Durante un cierto Periodo De tiempo Al intentar Encontrar Cualquier Elemento O elementos Que no estén Inmediatamente Disponibles Esta espera Se aplica Globalmente Para toda La instancia Del navegador Expected Conditions Hay varias Condiciones Que pueden Usar Para esperar Con las Para esperar Con las Esperas Explícitas Algunas De las Más Populares Incluyen Elemento Be Clickable Cuando se Puede Hacer Click Cuando la Visibilidad Del Elemento Aunque Time Slip Es la Manera Más Simple De agregar Esperas No es La Más Eficiente Ya que Siempre Espera Un Tiempo Fijo Sin Esperas Todas Todas Llamadas Request Asincrónicas Que es Esto Básicamente Detrás De Cámaras El Navegador Realiza Ciertas Solicitudes Y Esas Solicitudes No se Resuelven Inmediatamente Hay que Esperar Listo A ver Si el sitio web Utiliza JQuery Para Llamadas Ajax Puedes Monitorear La propiedad JQuery Dot Active Esta propiedad Cuenta El número De Llamadas Ajax Que aún Están Activas Monitorear El estado Document Ready State Esta También Puede Ser Plausible Añadir Tu propio Marcador Usar Una Herramienta De Proxy Vaya Hay una Cantidad De Herramientas Esto Lo vamos A tener En Cuenta Cuando Hayamos Construido El Script Completo Que Obtengamos Los Resultados Y Que Se Estén Visualizando Correctamente En El Navegador Por Ahora Dejamos Así En El Siguiente Vídeo Nos Vamos A Concentrar Por Ejemplo Yo hice Una Búsqueda Hace Rato Que Decía Por Ejemplo Como A ver Escribamos Aquí Un Las Desventajas De Usar Redes Sociales Desventajas De Usar Redes Sociales A ver Si Aparece Algo Listo Entonces Vamos a Verificar Si Este Elemento Está Presente El Section Con ID No Encontrado Esa Tarea La Dejaremos Para El Siguiente Video Hasta Entonces